Ya no sé qué era de lo original y que no, no. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy a hacer alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me recuerdo la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, siento que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una cosa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual, igual contra uno mismo y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. La lucha es igual, igual contra uno mismo y eso es ganarla. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar, para qué vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego con la mariposa y no hay rima que rime con vivir, no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. ¡Oh! ¡Yo es que sí! ¡Amante Argentina! ¡Amante Rosario! ¡Idiotas! Tremenda versión en vivo. ¡Abonicio, eh! ¡Adriana Bonicio! ¡Oh, Hardy! De los cuatro, es la voz más arrabalera más que... ¡Siempre preocupado! ¿Te acordás de esa? Totalmente. Bueno, 16 temitas más, no basta. Decime, recordame la fecha del show que hacen estos Monster, por Dios. 3 y 4. Sí. Y vamos a hacer una en Rosario, 13 era diciembre. ¿Dónde? 13 diciembre, en el círculo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué vamos a estar? En el Kangi Hall, Rosarito. ¿Por qué vamos a estar? Dando vueltas. Hermoso, hermoso. ¿Termés? Sí, sí. Bueno, 3 y 4 de noviembre, entonces aquí es una fiesta muy linda. En el Coliseo, que además suena espectacular. Las entradas por Ticketek, les decimos.